y bueno acá continuamos con esta serie de tutoriales de geometría para crear niveles este ya vamos a empezar a ver cosas más específicas como podemos ver acá tenemos un árbol y acá tenemos otro voy a enseñar como creo que ya voy a intuir a crear árboles para niveles pues digamos de esos así como que son algunos coloridos así árboles coloridos y otros árboles oscuros como este de acá que para eso necesitaríamos un fondo más como hacia el azul oscuro y así ya se vería bien nuestro nuestro arbusto que pues vamos a poner por acá bueno no no lo veo ah bueno ya 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 puse para que aparezcan bien cómo van cómo hacemos para crear un arbusto pongamos el color aquí al máximo y luego vemos cómo hacemos para crear un arbusto como éste pues es muy muy sencillo por decir de cierta forma en un sacado de las líneas 3d como vemos tenemos este estas opciones entonces pues vamos a escoger esta que está negra cogemos esto le damos la vuelta lo copiamos lo pegamos y seguimos así por ahí hasta hacer así luego lo cogemos todo lo ponemos abajo lo ponemos arriba y la altura que queramos bueno acá hay algo de infiltrado vamos a borrar estos triángulos aquí los borramos listo bien aquí ya tenemos esto ahora faltaría tener faltaría tener las ramas y entonces es ya la rama no sino sino pues bueno si las hojas más o menos por decirlo en cierta forma entonces para las hojas simplemente escogemos esto aquí le damos la vuelta lo vamos a agrandar por ahí a este tamaño bajamos aquí y lo ponemos desde un momento en el que lo veamos ya más o menos prudente digamos acá ya se ve la altura bien entonces llego y hago esto lo pongo que quede bien y en la mitad cojo uno de estos lo pongo bueno pues también tocaría agrandarlo al máximo esperen a ver y lo agrandamos listo ya ya quedaría grande yo creo que un poquito más pequeño estaría bien así que lo subimos lo ponemos acá y bien ya tendríamos por decir así nuestras ramas entonces simplemente cogemos esto le vamos a copiar y pegar y pues así se haría un árbol lo copiamos y pegamos pero casi para que vaya quedando un poco mejor bien listo no sé qué es esto de acá bueno dejemos esos puntos ahí que no sé de dónde salieron y bien acá al final tocaría pues es que no no sé cómo explicarlo bien voy a tratar de hacerme entender tocaría poner otro aquí para que quedara correctamente bien entonces los ponemos estos acá y escogeríamos acá este y tocaría ponerle la punta al máximo darle media vuelta y ponerlo pero acá hay un problema y es que está muy grande de pronto hice muy grande el tronco entonces pues toca ponerlo así al lado pongo otro aquí al lado pongo otro acá arriba pongo otro y yo creería que aquí centrándome poniendo otro aquí abajo más o menos así que no se vea ningún espacio ya quedaría la punta más o menos bien pues acá el problema fue que lo hice me quise como ponerlo muy grande pero para eso existe ponerlo pequeño bueno ahora vamos a enseñar cómo crear un árbol como éste bien vamos a comenzar y ese árbol es más fácil de hacer primero que todo tenemos que venir acá escoger uno de estos si quieren lo pueden agrandar yo lo voy a poner más grande para que simplemente que algo mejor listo lo ponemos acá este color no me gusta lo voy a poner café y luego pues nos valemos de estas nubes que tenemos aquí las ponemos de color verde y lo vamos a pues primero que todo hacer las nubes más chiquitas las que están muy grandes bien vamos a acomodarlas de tal manera que esto empiece a quedar de una manera así de que acá ponemos esto acá llegamos y ponemos la otra de pronto tocaría ponerlas un poquito más grande acá llegamos y la volteamos un poco como es más grande pues no va a quedar así como la que acabemos como el árbol que acabé de mostrar ya que el anterior era más como más cortico más pequeño mejor dicho entonces bueno vamos aquí a seguir poniendo esto copiar y pegar que es la manera en la que nos ahorramos bastante tiempo y bien como podemos ver ya ya se un poco más como un árbol copiar y pegar otra vez y bueno como podemos ver queda bastante bien y acá en la mitad sería poner nubes obviamente a esta también le vamos a bajar pues el coso este del tamaño y comenzamos aquí a poner nubes y así ponemos las nubes que rellenen la mitad aquí ponemos así para que quede mejor aquí lo subimos hacia los lados bajamos aquí para que no se vea esto así de pronto si se puede si en este caso sí pero en otro modo vamos a bajar vamos a bajarlo acá corremos un poquito y bueno nuestro árbol ya estaría listo vamos a ver como queda bueno se está grabando lento esperen que antes voy a borrar esto si lo voy a borrar y bien nuestro árbol ha quedado terminado a mi se me hace que queda bastante bien y ahí tenemos dos estilos de árboles para hacer como lo son este y este otro estilo de árbol que ambos quedan bastante bien y pues se los recomiendo este más que nada este que estoy acá mostrando quedaría bien así volteado sobre se ve mucha mucha miércoles negra como como pues acá entre los triángulos podemos encontrar como esta así quedaría bastante bien y luego lo ponemos más grande esto no es tema del vídeo pero yo que me pongo a hacer cosas que no tienen que ver con el vídeo si esto lo ponemos acá y el arbolito joder el arbolito a ver si si baja bien el árbol lo ponemos por acá y ya sé que quedó algo por ahí sobrando faltando mi servizo lo podemos poner así acá cogemos otro para eso lo podemos guardar ya damos en el anterior vídeo como se guardan los objetos personalizados y podemos dejarlo así y en un fondo oscuro quedaría bastante bien vamos aquí a poner un fondo oscuro tal vez este rojo estaría como bien entonces aquí vemos como venimos y bueno ahí no se mataríamos por eso toca saltarlo y pues serían obstáculos bastante buenos y si queremos lo agrandamos más sin ser más este tutorial de árboles que es más raro hacer un tutorial de árboles pero es lo que yo hago yo hago estos tutoriales más que nada porque porque yo antes buscaba tutoriales de cosas así sin sentido que yo quería saber de cómo hacer árboles cómo hacer a Mario cómo hacer un carro y no los encontraba entonces pues encontré algo más o menos parecido que me dio la iniciativa bye y Gracias por ver el video.